Puta hueón, o sea, he renegado y dije, no quiero esto, pero tengo esto. No hubiese querido tener tantos escándalos en mi vida, no hubiese querido tener una carrera limpia. ¿En algún momento estuviste cerca de Arte por Vencido? Sí, nada más. ¿Has tenido más relaciones, por supuesto? Una de ellas es la de Vanessa. Sí, gracias. Lo que pasó, lo que tú viste, lo que vio la opinión pública en ese momento y que Magali ha criticado tanto, es perder el control. Porque cuando tocan a mis hijas, me vuelvo loco. ¿Por qué Tomate Barrasa ha estado en el ojo de la tormenta? Porque se ha hecho público. Hay muchas personas que han vivido situaciones extremas en cuanto a sus relaciones y se han sabido después de años. Si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, descarga la app como Securex Perú o entra a www.securex.pe. Utiliza mi cupón TIEMPO por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más. Gente, nueva edición de TIEMPO MUERTO. El invitado del día de hoy tiene el talento en las venas. Tiene un apellido fuerte, un apellido imponente y un apellido que desde muy chico lo ha llevado a estar en pantallas con su orquesta, en actuaciones y en distintas circunstancias. El día de hoy nuestro invitado es Tomate Barrasa, que le damos un fuerte aplauso a muchachos. ¡Qué flaco, lo máximo! ¡Gracias! TIEMPO MUERTO. Muerto tengo el ya, escúchame. Un placer, un placer. Gracias por estar. Estaba valiendo, gracias. Te pregunto lo primero, de arranque, de entrada nomás. Cuando tienes un tiempo muerto, ¿a qué se lo dedicas? A mis hijas. A tus hijas. Y a mis papás. Y a tus papás. Que automáticamente ya pasaron a ser mis hijos, ¿no? Los dos están malitos. Entonces, me aboco íntegramente a los cuatro. Y al último de la dinastía, pues, ¿no? A José María Junior, que también estoy ahí con él, pues, ¿no? Ahora, y de distracción, cuando tienes un tiempito libre para salir de la rutina, de la familia, del canto. O, ¿a qué se lo...? Puedo hacer dos cosas. Descansar. O sea, dormir, desconectarme, ¿no? Tratar en la medida de lo posible de no agarrar el teléfono, aislarme, ¿no? Y lo otro, de repente, es ir a caminar un rato a la playa. Ah, un romántico. Sí. La brisa del bar. Y por supuesto, claro. Ahora, vamos a retroceder mucho en el tiempo. No tanto. Ya te pregunté hace rato. Y ahora, y ahora. ¿Qué recuerdos tienes de tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? Mira, a pesar de ser hijo único, guardo muchos buenos recuerdos. Soy hijo de dos empleados bancarios. Bueno, mi papá luego se recibió como abogado. Clase media. Siempre trataron de darme lo mejor dentro de él. O sea, es que yo vengo de una generación bastante complicada, en el sentido que en ese momento no había nada. O sea, no había redes, no había teléfonos, no había nada. Yo nací en el 77. Voy a cumplir 46 años. Éramos de la generación, pues, del coche bomba, de la leche con corgojo, las colas, la inflación, ¿no? Terrorismo. Los caramelitos estos de... El tigre. Ahí está el azúcar. Claro, íbamos a comprar la ropa Marui a Chapetex, ¿no? Pero dentro de todo eso, mis padres me daban lo que yo merecía ganarme, ¿no? O sea, ¿merecías un premio? Te lo daban, ¿no? No es que me criaron con mano de cristal, por así decirlo. Y... ¿Eras pelotero de chivolo? No, soy muy mal, una bestia. Una bestia. Mira, en algún momento comencé a tapar, y tapaba bien, ¿ah? En algún campeonato, alguna novela, me pusieron de arquero y paquea. Mira. La hice, pero como jugar una porquería, una basofia. Vale, vale, solo. Ahora, a ver, el apellido Barraza, lo decías en el arranque, es un apellido que está vinculado a talento. Sí. A talento en general. Sí, sí, por supuesto. Exacto. Yo lo digo siempre, no es franelar, nada, pero no debo conocer mejor contador de chistes en mi vida. No, es un genio. Miguel Barraza es un genio. Es un genio. Y Cecilia tiene la picardía a flor de piel. Es única, ¿no? Es única. Pero si tú hablas de apellido, el apellido viene más atrás. O sea, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos ellos cantaban, hacían anécdotas. Mi padre, que es extraordinario, declamador, poeta, también, o sea, mucha gente cuando los ve a los dos, o los veía, porque ahorita es un poco complicado que los vuelvan a ver juntos en ese sentido, decían que mi padre era más gracioso que mi tío. ¿Sí? Imagínate. Sí, para contar anécdotas, mi papá es... Lo que pasa es que ellos... Miguel actúa el chiste. Claro. Lo teatraliza. Entonces, imagínate, ¿no? Es el mejor, ¿no? Exacto. Entonces, y hace gestos con la cara, con el cuerpo, o sea, es... Y muchas veces el chiste no es tan bueno. No. Pero la teatralización del chiste... No, yo he escuchado un chiste de mi tío que es un palperro. Claro. Pero como él los cuenta, ¿no? Y ese es un don, ¿no? Igual que a Melcocha. Tú a Melcocha lo ves, o sea, lo ves nada más. Ya te caes. Él no dice nada. Ya te ríes. Y te pones en cosas y ya te estás matando a risa. Te estás matando a risa. Es un don. ¿Cómo fue crecer en esta familia, con el apellido, con el apellido, con el apellido, con el apellido, para tú generarte tu lugar y decir, escúchame, yo también quiero ir por ese camino? Porque muchas veces, yo siempre, en el fútbol pasa, que el hijo no suele ser igual de bueno que el padre, ¿no? Ah, no, claro. O sea, si Dan, por ejemplo, era un desastre, era un crack tremendo y el hijo, bueno, no le agarra ni un pelote de playa, malísimo el arquero. O sea, de verdad, o sea, a ver, son muy pocos los casos. Verón creo que es uno en el que el hijo superó al papá, o por ahí. Pero después es difícil. En ese caso, no papá, pero familia cercana. Rubén Blades, Roberto Blades. Claro, pero, o sea, es verdad, o sea, es como... Julio Iglesias, Enrique Iglesias. Claro, es como uno dice, escúchame, es... Porque tienes... Bueno, igual acá también, ¿no? El cholo sotil. Claro, el cholo sotil con el chuelito. O sea, no, no. Es como, claro, no sé, bueno. No, pero bueno. Es como el chuelito. Pero claro, es verdad, entonces, vos sabés, a ver, uno dice, tengo a este referente, que es el tío, tengo... Mejor me voy por otro camino. Pero no, tú decidiste ir por el camino artístico. Es que lo que pasa es que yo nací en Trampolín a la fama, en el año 87. Con Ferrando. Exacto, entonces, imagínate. ¿Quién te llevó? Mi tío. Mi tío me llevó. Porque un día me vio haciendo no sé qué cojudece estaría haciendo en la casa. Y le dice a Carlos, a mi papá le decía en Pichón, Pichón, le dice, o de tomate, tomatín, tomatín, este... O es bien gracioso, ¿no? Sí. O hay que llevarlo, pues, donde ensamos, donde don Augusto. Y don Augusto vivía cinco minutos de la casa de los Barraza. Los Barraza vivían en Rute. Y don Augusto vivía en Girón, Trujillo. En Marbalena. O sea, entonces me llevan a la casa de... Ojo, no es que tampoco... O sea, habían los improvisados, por así decirlo, ¿no? Los noveles que iban a mostrar su talento, claro, claro. Pero, no, acá mi tío le dijo, no va a decir que de repente, ¿no? Don Augusto, tío, qué porquería me has traído. Claro, me estás cagando, pero me vas a mostrar acá. Entonces, este, me acuerdo, pues, que entré en una casa imponente, hermosa, con un Cadillac afuera, ¿no? Sale bien acá, y dijiste acá, te lejos, ¿no? Un Buick, un Buick Riviera. O sea, en ese momento tenía ese carro, o sea, imagínate, ¿no? O sea, y veo un... Sound. Era imponente. Gigante. Gigante, ¿no? Entonces, yo, temeroso, ¿no? Me acuerdo que estaba contando plata, me acuerdo. En un maletín y contaba plata. Claro, de todos los auspiciadores, de toda la gente. Él se paseaba en un helicóptero y tiraba plata. No, nadie ha hecho en mi historia eso. Bueno. Y, este, y le dice, don Augusto, trae yo a mi sobrino, tomatina, no sé qué. A ver, ¿qué cosa es lo que sabe hacer? Se cuenta que lo arroja. No, él sabe hacer fonomimia, imita a Juan Gabriel, imita a Michael Jackson, no sé qué, a Rafael. A ver, ¿puedo poner el cassette? ¿Casset, no? Claro, para cassette. O el long play de miércoles. Jata, da vuelta. Y, uy, ¿qué? El sábado, llévalo. Y me llegó el sábado, pues, ¿no? Me puse una peluca, imité a Juan Gabriel. Yo era muy pequeño. Hay una foto impresionante que todavía la tengo ahí en la casa. Y es ahí donde creo yo que empieza mi carrera artística, ¿no? Ahí. Con Fernando ahí. De la mano, sí. Y, obviamente, con el espaldarazo de mi tío, ¿no? Porque una de las cosas que yo siempre rescato de Miguel y de Cecilia es que me dijeron, si tú quieres ser algo en la vida, tienes que estudiar, tienes que pisar tablas, tienes que formarte como actor o como lo que quieras hacer. Entonces, les hice caso y, bueno. Bueno, uno lo ve a Tomate Barrasa hoy en día, ¿no? Y ve quizás los últimos años, ¿no? Cantando salsa. Uno lo ve, lo ve cometiendo sus chistes, ¿no? Con chacharacero. Uno dice, ah, Tomate. Es muy divertido. Poca gente sabe que se ha hecho servicio militar. O sea, ¿qué has pasado? Primero que estudiaste en el 11 o Prado. Sí. O sea, el colegio se debe querer matar, me queda claro. De todas maneras. Con todo lo que está pasando ahorita. El colegio debe estar, pero así, ¿no? Y después, hiciste servicio militar. Lo que pasa es que cuando tú ingresas al colegio militar, estás tercero, cuarto y quinto. Entonces, eso se convalida como un servicio militar. Entonces, tú terminas tu quinto año y automáticamente vas a la OR, que ya no existe, creo, a la oficina de reclutamiento. No, eso ya no existe, creo. No, no, creo que ya no está. Sí. Oye, esperemos que no. Bueno, me voy a reclutar. Y ibas a la OR y ya tenías automáticamente tu libreta militar y tú salías con el grado de sargento segundo, sargento primero o subteniente de reserva. O sea, yo vendría a ser la reserva del año 94. O sea, si había guerra ahí. Sí. Y ahí no había que no, que no veo, que tengo asma, que no me van a noquear, anda por allá, oye, fuera. Y justo en el año 95, un año después que yo egreso al colegio, viene la guerra con el Ecuador. Claro, te dijiste, coches, ¿a dónde le voy, güey? No, no, nada, 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 nada. Pero no, ya, bueno, ya las cosas estaban dadas, ¿no? ¿Pero en algún momento pensaste que podía ser militar o no? Espérate. Cuando está ahí el conflicto del Cenepa, de Cueva de los Tayos, Tiwinsa, ¿no? El falso paquilla y todo eso. El jefe de operaciones era el entonces coronel Quiabra León, ¿no? ¿El que es cogresista, Quiabra? Claro. Ah, claro, claro. Tremendo. Tremendo, tremendo artífice, tremendo oficial, de verdad. Un estratega increíble, muy, muy conocedor de la milicia. Y luego, cuando él pasa a ser general, lo derivan a la Escuela Militar de Chorrillos. En el año 97. En ese año yo postulo a la Escuela Militar e ingreso a la Escuela Militar. Mis promociones actualmente, en la actualidad, valga la redundancia, son comandantes. Ya tienen jefatura de unidad y todo. Y mi promoción fue la primera promoción femenina de escuela. Recordemos que antes habían oficiales de reserva o asimiladas, ¿no? Abogadas, dentistas, administradoras, ¿no? Pero esa promoción era la primera promoción femenina que daba el ejército. Sí, muchos problemas. Ahí empezó tu delegada. En el año 97, y ahí lo veo nuevamente al general Kiabra, ¿no? Ya de director de la escuela. ¿Se imaginan en la calle? ¡General Barraza! No, 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 no. ¡Comandante, tomate! No, no, no. No, y muchos oficiales dentro de la escuela. Acuérdate que ese año, en el 97, se hizo la operación más exitosa del mundo, Chavín de Guantar. Muchos de mis jefes de sección, o de los capitanes que habían dentro de la Escuela Militar, desaparecían por momentos, no se sabía dónde se iban, pero ya el comando sabía que había esta operación, pero era una operación totalmente con absoluta reserva y cautela. Entonces, o el teniente tal, o el capitán tal, y no aparecían en la lista, no aparecían, ¿me entiendes? Días que a veces ni los veíamos, ¿no? Las jefes de sección muertos. Exacto, y recuerdo muy bien esos momentos que se vivieron, y de acá les mando un gran abrazo a todo el componente de Chavín de Guantar, liderado por el general William Zapata, actual congresista también de la República. Salgamos el militar. ¡No damos! Gracias a Dios. ¡Plancha su noca! Gracias a Dios. A la guerra con Tomate no voy ni cagando, que el flaco se para. ¿Tú no has hecho eso, militar? No, porque tienes un perfil de fusil de la puta madre. Tomate y el flaco, ¿no? A ver, has tenido participación en series exitosas, como Taxista Rarra, por ejemplo, Mil Oficios, has actuado con Chubingman, ¿qué sensación te deja y, a ver, más allá de lo que pasaste cuando fuiste chiquito por Fernando, que era como descubrir que era lo que te gustaba hacer, ¿en qué momento empiezas tú a decir, quiero hacer eso? O sea, decides, quiero actuar, quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme al arte. ¿Y en qué momento sientes tú que podías vivir de ello? Y que dijiste, aguanta, espérate, porque hay que creérsela también. En un momento, los papás siempre nos dicen que somos buenos en todo. Pero en un momento dicen, aguanta, funciono. La gente responde. Después de mi primera salida, el 7 de junio del año 1997, después de mi etapa básica, me pongo a pensar en un futuro y digo, o sea, a ver, la escuela militar son cinco años, ¿correcto? Sí. Y mucha gente piensa que ahí todo chévere, todo bonito, te dan tu espada, ¿no? Te vas a trabajar a provincia, te dan tu pistola y todo acá. Pero de ahí recién empieza tu carrera militar como un oficial, ¿correcto? Tienes palabras. Abraces el servicio que abraces o el arma que abraces. De ahí tienes que ponerte a pensar que son 35, 38, hasta 40 años hacia adelante. Yo no me veía, te soy sincero. Ni caballo. Ni tampoco me veía, papá, gracias, ahí está la espada, chao. No, tampoco, porque creo que eso es una pérdida de tiempo. Hablé con mi abuelo que en paz descanse. Él me ayudó mucho, el marqués, de Barrasa, el patriarca. Me ayudó muchísimo en convencer a mi padre, porque mi padre no quería que yo me vaya a la escuela. Porque obviamente se había pagado una suma fuerte de dinero por todos los cinco años. Y eso lo pierdes, ¿no? La plata obviamente nunca va a estar para regalar. Pero flaco, imagínate, no tengo ni para tragar hoy, imagínate. Se me das devuelto, güey. Ya, 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 ya. Mínimo, ¿no? Olvídate. Entonces, eso fue el detonante para que yo hable con mi padre, me sincere con él y pedir mi baja, ¿no? Entonces, yo pido mi baja en el 97 y en el 98 automáticamente ya me pongo a estudiar teatro. Para mí me dices, ¿cómo fue esa conversación con tu papá? Dura, dura, muy dura. Dura, me consignaron cuatro semanas porque pensaban que me iba a escapar. Y mi papá estuvo de acuerdo con que me consignen. El que te consigne es, tú tienes derecho a salir, pero no. No puedes salir, claro. No puedes, estás consignado. Exacto. Entonces, llegó el momento en que ya pues Cecilia habló, Miguel habló. ¿Sientes que lo desaccionaste? No. No. No, porque luego después él ha visto lo que ha hecho, no sé si poco o mucho. No, pero en ese momento, digo. En ese momento, claro. Me imagino que se debe haber sentido muy triste, ¿no? De ver a su hijo, no sé, comandando una unidad antisubversiva, qué sé yo, ¿no? De agregado militar en algún país. Pero eso era como mentirle. Y me mentía yo mismo. Entonces, le dije, papá, yo amo ser otras personas, ¿no? Quiero ser camaleónico, quiero disfrutar lo que es ser actor, ser comunicador. Ni por acá todavía que existan los barrazas, ¿no? Nada que ver. En ese momento lo único que quería era ser actor. Y bueno, firmó la baja y automáticamente me fui a estudiar al Club de Teatro de Lima. Tres años. Era raro que a un alumno del segundo año lo llame los de tercero para hacer una obra como profesional, digamos. Me llamaron, hice tres obras de teatro siendo alumno. Y luego postulo al taller de Roberto Ángeles. Ingresé. Un crack. Un crack. Tremendo. Uno de los mejores profesores de teatro que hay en el Perú. No terminé el taller porque no tenía los recursos necesarios, ya no había tiempo, tenía que trabajar, ¿no? Igual en algún momento yo lo volví a llamar a Roberto, que solamente tiene teléfono fijo, no tiene celular, no tiene celular, no tiene nada. Solamente tiene, ni televisor tiene. ¿Ah, no? No. Es una persona bastante... Raro. Pero qué chévere, ¿no? No, no, pero sí, claro. Aislado. Pero respeta, ¿no? Sí, claro. Me interesa, ¿no? Red social, nada. Tiene solamente un teléfono fijo en su casa. Le dije, profesor, lo llamé. Me dijo, no, no es necesario que repitas el primer nivel si tú ya lo pasaste. Y eso es algo que quisiera hacer en algún momento, ¿no? Terminar mis tres niveles, ¿no? Y que él me dirija en una obra de teatro, ¿no? En el cuarto nivel. ¿De mi promoción quién es? Damián Ode, Emil Rancosido. Etel Pozo también en algún momento pasó por ahí. Ah, vaya. Sí, claro. Bueno, y varios, ¿no? Y hay un montón de actores que han pasado por el taller de Roberto, ¿no? Y en qué momento sientes tú que fue como, escúchame, vamos, pues. O sea, ya estoy. Porque una cosa es actuar. Yo también he querido actuar. Simplemente soy muy malo, no me sale, no me gusta. Pero ahorita estás actuando. No, no, no. Yo soy como soy. No, en serio. O sea, si yo te veo y... No, me ves en la calle y soy igualito. No, no, no. Igual de loco. Pero escúchame. Es que eso es lo que, por ejemplo, mi profe desarrolla en el primer nivel. En el primer nivel, el actor tiene que llevar una naturalidad. Claro. Ser lo más natural posible y que la gente no se dé cuenta que obviamente estás actuando. Y tú estás siendo totalmente natural. Ah, claro. Eso lo puedes trasladar, digamos, a... Y me cuesta, ¿no? Es un poco normal, ¿no? Escúchame, pregunta en latina, el actor más punteado de latina en alguna novela soy yo. Te juro por eso. O sea, literal tenía que decir dos líneas y te juro por eso que lo hice para el culo. Claro, es que ya ahí hay como que no hay una presión. Ah, demasiada belleza. Yo estuve ahí también. Claro, llegaban los chicos y decían, ah, ya llegó este weón. No, ya llegó. Demasiada belleza. Me acuerdo. Claro, claro. Primero, con un capítulo más. Era el chico de Chiquito, el protagonista de Chiquito. Anaía, una súper actriz, una gran compañera. Mónica Rocia Aguirre. Buena memoria. Y ahí, sí, claro. No, olvídate, a mí me encanta. Yo soy como mi papá. Me encantan los segundos nombres y los segundos a pedido. Ah, maña. Justo ahorita estuve entrevistando a Miki González. Él es Juan Manuel González Macías. Miki González. Ah, bueno. ¿Vamos a tocache? Vamos a tocache. No, 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 porque. Y ahorita ya no, ya. Oye, escúchame. La que había, se la llevaron. Entonces, en ese momento dije, ¿a qué soy bueno? O sea, por algo me habían llamado, ¿no? Nunca me la creí, nunca fui un estúpido de que se me subió la fama a la cabeza. Ni la fama siquiera, porque no es fama, es popularidad, ¿no? Yo creo que existe la fama y la popularidad. Y nosotros somos populares. Famosos Meier, por ejemplo, y Amarco, ¿no? Ellos son famosos. Nosotros somos populares, ¿no? Entonces, siempre tuve los pies en la tierra y los sigo teniendo. A pesar de haber tenido tantas cosas materiales, obviamente, porque es producto del trabajo. Pero gracias a eso, y acá viene lo que quería comentarte sobre mi papá. Y yo a mi papá le compré en menos de 12 años, 7 automóviles, ¿no? Siempre se los regalaba. Los usaba un año, dos años, y yo le cambiaba de auto. Era algo que yo siempre quise. Mi primer sueldo de principio a fin, o sea, de una novela, el primer sobre, digamos, lo saco a la plata, lo pongo en un sobre y se lo regalé íntegro a mi vieja. O sea, era algo que yo me había prometido a mí mismo, ¿no? Luciana y Nicolás se llamó esa novela. Claro, Luciana y Nicolás. Exacto, con Alomi Producciones. Entonces, o sea, yo siento que la vida me ha regalado muchas cosas, también me las ha quitado, tal vez por mala cabeza, por malas decisiones, pero dentro de todo, hoy por hoy, nada de lo que ha pasado, por así decirlo, en mi vida personal, ni ha trascendido, ni me ha aniquilado. Aciértala, la mejor casa de apuestas con las mejores cuotas de todo el mercado. Regístrate en el link de la descripción y obtener un bono de 30 soles, el tiempo es limitado. Disfruta de la emoción de las apuestas con Aciértala. Contamos con deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y más. No es suerte, es Aciértala. Cuando practicas deporte, es esencial tener una zapatilla que te siga el ritmo. Por eso, elige HOMA. Elige excelente calidad y tecnología de punta al precio que buscas. HOMA, solo por deporte. Si tienes Movistar TV en casa, presta atención, porque ahora tu plan viene con todo. Así es, tienes Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Disfruta de historias épicas, las mejores series y los deportes en vivo, en ESPN. Si ya tienes Movistar TV, activa el beneficio desde el app Mi Movistar. Y si no, cámbiate a Movistar TV, pídelo con fibra óptica. Y si ya tienes contratado Disney Plus o Star Plus, te puedes registrar con el mismo correo y contraseña para gozar del beneficio sin costo adicional. Movistar con todo. Beneficio por 18 meses renovable. Aplican términos y condiciones. Vamos a hablar de tu vida personal. Y quiero empezar hablando de tu etapa, ya como fuera del actor, fuera del cantante, con una frase que has dicho tú. ¿Eres camaleónico? Sí, totalmente. ¿Te adaptas a...? A todo terreno. ¿Qué es Barraza? Actor, cantante, intérprete... O sea, claro, eres camaleónico. Yo creo que es una suma de todo. Y eso lo he podido desarrollar, no de un momento a otro, ¿no? O sea, he tenido que pasar muchas cosas para eso, llegar a eso, ¿no? He visto mucho cine, he escuchado mucha música. He visto muchísimas novelas de pequeño. Las de Teletaller, por ejemplo, de Humberto Polar, que en Paz Descanse, ¿no? He visto todas. La corriente de telenovelas venezolanas y mexicanas. Claro. Las marías de la del barrio. No, olviden. No, Dante todavía. Uf, o sea, imagínate, ¿no? Los ricos también lloran. Natacha. Encadenados con Christian Bach y Humberto Zurita. Claro. Y creo que eso ha sido el detonante para yo poder armarme, por así decirlo. Y cada vez que me proponen hacer algo, lo hago. Sin demora el éxito. Sí. Ojo, hay cosas que ya con dos hijas no haría. No haría un papel que implique escenas de sexo explícito. No haría una escena homosexual, o sea, de sexo. No, porque en una novela, en la bodeguita, interpreté a un gay y era un gay muy chévere, muy recatado, muy delicado, por así decirlo. Con todo eso, todo normal. Pero ya hacer otras cosas que impliquen, eso no lo haría, por mis hijas. ¿Por qué Tomate Barrasa ha estado durante mucho tiempo en el ojo de la tormenta? Bueno, en el ojo de la tormenta, en la vida personal. En la vida personal. Porque fuera de la chamba, creo que todas las cosas que he venido haciendo han tenido bastantes frutos, ¿no? Como actor, como animador. No, no, claro. Te hablo de la vida personal. ¿Por qué crees que siempre es como... Has pasado situaciones que quizás otras personas no han pasado por errores tuyos o de las otras personas, pero ¿por qué crees que te ha pasado a ti? Sí, porque se ha hecho público. Porque si tú, de un principio, quedas con una persona en mantener el circuito cerrado, nada de esto se hubiera dado, por así decirlo. Hay muchas personas que han vivido situaciones extremas en cuanto a sus relaciones y se han sabido después de años. Ya divorciados, separados y todo, ¿no? Porque han sabido manejar la situación. ¿Pero eso con qué tiene que ver? ¿Con que tú no la has sabido manejar o con que la otra persona no la has sabido manejar? No, yo creo que es ambas partes, ¿no? Ambas partes, ambas partes. Yo siempre he hecho un mea culpa de mis relaciones, ¿no? Pero tampoco puedo autoflagelarme porque gracias a esas relaciones tengo dos hijas. Y esas dos hijas son las hijas que me van a acompañar el resto de mi vida o hasta que Dios decida. Entonces, obviamente, por ellas tengo que guardar el respeto y cuidarme, por así decirlo, porque esto de una u otra manera lo van a saber con el internet, con todas esas cosas, ¿no? No soy un santo, obvio, no soy un santo, pero tampoco soy un demonio, ¿no? Simplemente creo que soy una persona que cuando tocan a su familia explota. ¿Pero crees que te pintan como demonio? A veces. No me conocen y tampoco conocen la situación. Es muy fácil decir, ¿no? Mira, pero ¿qué viene tras eso? Yo no me levanto en la mañana y digo, oye, voy a joder esta... No. Hay situaciones, como te digo, hay situaciones. Pero ¿qué hay detrás de eso? La gente no lo sabe, ¿no? No tienen por qué saberlo tampoco. No, no, claro. Y tampoco tendría que dar explicaciones. Pero, obviamente, tú me lo estás preguntando con todo el respeto del mundo y yo con todo el cariño que te tengo te lo respondo, ¿no? O sea, hay cosas y situaciones que no debieron y no deben pasar. Y yo siempre digo, a ver, uno de los secretos de los entrevistados acá muchas veces cuando me dicen, he tenido gente que te ha pasado por circunstancias complicadas, o sea, a ver, no las voy a mencionar, pero hay gente que ha pasado por algunas circunstancias acá. Y yo siempre les digo, o sea, lo que yo trato a través de las entrevistas es que la gente diga lo que quiere decir. Sí. Porque me parece pésimo que alguien te tenga que obligar a que digas algo que tú no quieres decir. No, por supuesto. O sea, tú se haces para contar lo que tú quieres contar. O sea, ¿cómo me vas a preguntar lo que yo no quiero hablar? O sea, es como, no, no, pero de verdad, no, a ver, pero es que muchas veces, a ver, y esto lo digo, el programa es grabado, ¿no? Muchas veces la gente dirá, ¿han editado algo? No. Entonces es que jamás editamos nada porque en verdad. Perdería la línea definitivamente. Perdería la línea y porque claro, es como, disculpa, ese tema no lo quiero tocar y no hay ningún problema, pero muchas veces pasa que, y ahora te voy a llevar a dónde, porque me acuerdo de la escena, te pasó con Danuska, estando en una discoteca, lo vi, quedó un periodista de espectáculos a que le quisiste pegar o por lo menos, no le quisiste pegar, pero por lo menos te estaba incomodando y créeme que si me hubiera puesto tu lugar hubiera parecido, hubiera reaccionado igual y no por justificarte, porque no está bueno que vengan alguien al costado y te diga este tipo, no, escúchame, el chico con el que estás, hueón, no es bueno, hueón, es que no te pasa estúpido, hueón, nada. Es un momento muy desagradable, pero, bueno, ahora, hoy por hoy, hace un año creo, fui al programa de Metiche, lo abracé y todo bacán, todo chévere. Quedó todo ahí. Y es que lo que pasa es que creo que él en algún momento, ese personaje lo, creo que el personaje, como Venom, lo absorbió, entonces se le metió el Venom y se olvidó que él es Curvia Vicencio, y su personaje lo tiró para atrás, entonces siento yo que, bueno, a todos nos pasa, mira el renacer de Nicola Porchela, tanto lo han criticado a mi sobrino, tanto lo han jodido y mira ahora, o sea, es su segundo, el segundo renacer, por así decirlo, que se quede allá, mano, que se quede allá. No, 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 ha dicho que va a volver, no, ha dicho que se quede allá. No, 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 él va a hacer su carrera allá, tenlo por seguro, claro, él tiene que quedarse allá, claro, acá hay mucha tentación, no, en serio, acá hay mucha tentación, entonces el hombre, imagínate, con esa pepa, yo también le voy a. Ey, tú, regresamos al Perú por ti, por los que siempre dan el pase milimétrico para el gol, por los que saben que el mayor esfuerzo se da en los últimos kilómetros de la carrera, por los que esperan el momento exacto, regresamos por los que corren, patean, sudan y piensan deporte. Somos Joma y contamos con más de 50 años como marca líder en indumentaria deportiva, dándote justo lo que necesitas para siempre darlo todo. Joma, todo por el deporte. Aciértala, la mejor casa de apuestas con las mejores cuotas de todo el mercado. Regístrate en el link de la descripción y obtén un bono de 30 soles. El tiempo es limitado. Disfruta de la emoción de las apuestas con Aciértala. Contamos con deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y más. No es suerte, es Aciértala. Claro, que se quede por allá. Abrazo, Nicolita. Cuando regrese, pasa por acá. ¿Tiene qué? No, ya pasó, ya pasó. ¿Seguro? ¿Está cobrado? Antes de irse. No, no, no. Quería, quería. Gracias a Motherfucker Producciones. No, abrazo para vos, Nico. Ahora, hablaste de, bueno, hablamos de esta situación con Metiche, de lo incómodo que fue, en verdad, no de ser muy simpático que digamos, pero bueno, ya se solucionó el problema. ¿La relación con la mamá de tu hija es buena? Sí, o sea, es muy, o sea, hablamos puntos concretos, ¿no? Los viajes de la niña, porque es una niña todavía, permisos, salidas. Pero es una relación cordial. Sí, claro, cordial y con mucho respeto, ¿no? Has tenido más relaciones, por supuesto, como cualquier hombre o como cualquier persona. Una de ellas es la de Vanessa. Sí, gracias. Dice, se me lo va a abarrar. Tiempo muerto. Tiempo muerto, ahora sí. Que también ha tenido sus vaivenes. Sí. Ahora. Dale, no más. No, no, yo no voy a, escúchame, es que yo no estoy dentro de la guagua como para saber. Sin anestesia. Papi, si yo lo veo de afuera, lo que yo he visto hace algunos días, hay su viñadita de ojo, ¿ah? Hay ahí como una... Si en algún momento la cuerda está mea tira y afloje, me parece que están aflojando. ¿O me equivoco? A mí lo que me está aflojando es el estómago, hermano. No, si hubiera un acercamiento con ella por ese lado, créeme que no tendría por qué negarlo. Pero siento que nosotros lo único que tenemos que hacer ahorita en ese momento, nuevamente, nuevamente, es hacer un mea culpa y no dejar que nuestras emociones, ¿no? Porque las emociones son las que te cagan, ¿ah? Y a mí, por ejemplo, y lo digo abiertamente, lo que pasó, lo que tú viste, lo que vio la opinión pública en ese momento y que Magali ha criticado tanto, es perder el control. Y una persona no puede perder el control. ¿Eres impulsivo? A veces sí, porque cuando tocan a mis hijas, me vuelvo loco. O a mis padres también, ¿no? ¿Eres impulsivo, más no violento? No. ¿Violento o no? No. O sea, he tenido situaciones en discotecas que me han tirado hielo, que me han metado la madre, que me han sacado el dedo. Che, tu madre, ¿qué te crees con che, tu madre? Me han metado la madre 300 veces. Entonces yo simplemente por el micro digo, amigo, no me digas concha de tu madre, soy cesareado. Seguridad, sacen a esta mierda. Y lo botan. No, porque claramente, eso es lo que siempre conversamos, cuando una persona es pública y esté puesta a este tipo de situaciones, siempre les van a buscar la bronca porque obviamente la noticia eres tú, no es él. Sí, pero... O sea, si Carlos Yáñez va y te quiere pegar en una discoteca, obviamente no tiene cero chances, mango como el solo. Pero claro, va y se peleó con Tomate Barrasa. Tomate Barrasa le quiso pegar a tal... Porque realmente la noticia pasa por la persona pública. Hay situaciones bastante extremas que espero no poder, no estar comprometido, ¿no? Que alguien le meta la mano a mi hija o que alguien la insulte o le haga algo a cualquiera de las dos, yo me vuelvo loco, ¿no? Pero como te repito, o sea, ¿qué es lo que a ti te lleva a perder el control? Lo que te lleva a perder el control son las injusticias, son situaciones que no estás dispuesto a aguantar o porque simplemente no tienes por qué tolerarlas. Entonces, cuando dos personas no están en sus cabales y se dejan llevar por esos impulsos, pasan estas cosas. Yo hablé con Vanessa el mismo día que salieron esas imágenes, ella me pidió perdón, yo también le pedí perdón, le dije no debí. Y es bueno aclarar esto, ¿no? Que ni siquiera lo he aclarado en el programa de la radio ni nada, porque en realidad... Pero te lo voy a decir ahora a ti, que me pareces un chico totalmente extraordinario, con muchísimo talento y de buen corazón, y a tu equipo también. Cuando yo entro a la casa, no es que le meta un puñete a la puerta, la puerta es una puerta de fierro, así como la que está afuera. Entonces yo entro y ella me cierra la puerta. Entonces, para yo aguantar la puerta, escuche ese golpe. O sea, no es que yo... ¿Tampoco eres golpe, o sea, tampoco es que la vas a romper la puerta? No, y jamás le harías algo a ella, ni nada. No digo, pero si es de fierro, o sea... Sí, claro, y obviamente tiene que sonar, pues no, aparte que en la cochera no hay nada, entonces hay un eco, hay una vaina, y hay una vecina chismosa de mierda que se vaya a la chucha de su madre. Pero, en fin, bueno, es inevitable. Siempre hay vecinos. No, normal, pero vamos a ver el hecho, ¿no? O sea, te graba, ¿para qué? Para que... Para venderlo. No sé si Magali la haya piado, no sé, pero... Bueno, ya está contenta con sus 100 soles, bacán, que lo disfrute, ¿no? Pero ese es el detalle, ¿no? Yo lo que siempre quiero es llevarme bien con Vanessa, o me llevo bien con Danuska, las dos son buenas madres, o sea, las dos... Porque has hablado de tus hijas, o sea, de tu... Claro. Y mira, has hablado de tus hijas, y yo recuerdo, y te voy a sacar un poquito del tema de la relación, con respecto a Gaela. Gaela es una chica que tiene mucho talento, que está creciendo muchísimo en redes, es... A ver, ha sido un boom, y creo que la separamos de Barraza, incluso, ¿no? Es Gaela. Ya están diciendo Gaela Barraza, ya no están diciendo la hija de... No, claro, por eso, Gaela Barraza, claro, Gaela Barraza, o sea, y ya no es la hija de... Que creo que es algo bueno para los padres, ¿no? Que muchas veces sus hijos encuentran el camino por su... Sí, claro, por supuesto. Ahora, eres el oso. Sí. Eres el oso. ¿Cómo te llevas con los comentarios? Mira, lo peor que existe en este mundo son los haters, porque los haters siento yo que son asesinos cibernéticos, y yo he leído comentarios que te los juro, flaco, el día que seas papá, vas a entender. Y cuando entro al perfil, 10 seguidores, un seguidor, dos, o sea, son gente que se crea esas cuentas para atacar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bloquearlos y borrarlos, ¿no? Ah, no, pero yo te llevo a los otros, ¿ah? O sea, yo no te llevo a los haters, o sea, tú entras al perfil de Gaela, bailando, modelando, una chica linda, porque es linda, y de repente entran 300 pajeros diciendo, puta, qué rica que está mamacita, que está aquel otro, porque pasa, pasa. Sí. Porque yo, sabes que ayer pensaba, y hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice, y esto lo pensaba tocar, pero cuando la entrevista decía, a ver, una chica está en la libertad de si quiere salir en bikini bailando, hacerlo, sin que nadie le diga, mamita, te quiero partir en cuatro. Claro. Porque que yo baile y que me muestre, no significa que tú tengas acceso porque tienes una cuenta, decirme lo que a ti te da la gana y faltarme el respeto. Ahora, estos videos se hacen virales muchas veces porque obviamente las chicas son lindas y la gente las sigue, todo lo sigue, en TikTok. Entonces, pero claro, nadie piensa que el papá, entonces dije, aguanta, ahora voy a tener barraza. ¿Cómo haces tú para asimilar que en un momento puede pertenecer a un ambiente en el cual tú has estado, sabes que es muy sangriento y que quizás no quieres que pertenezca? Nos hemos sentado con Gaela infinidad de veces porque de una u otra forma esas cosas también dañan, dañan tu intelecto, dañan tu corazón, dañan tus sentimientos. Y yo le he dicho, hija, tu tío Miguel va a cumplir 50 años, o ya cumplió 50 años haciendo reír al Perú. Tu tía Cecilia ya se retiró, también cantó más de 40 años. Y en algún momento me voy a retirar también, en algún momento voy a caucar, en algún momento iré a sacar o más, disfrutaré mi vejez con ustedes, mis hijas. Tienes que ser fuerte, o sea, no puedes dejar que nada te doblee, o sea, lo que no te destruye te fortalece, siempre le hablo así. Uno puede estar herido, carajo, pero no vencido, tienes que sacar fuerzas hasta que no tenga, y obviamente, ella gana un concurso, como hubieron muchos comentarios positivos, puta, y hubieron muchos comentarios negativos, negativos. Bueno, las huevas, paga lo que hubo. ¿Qué puedo hacer? Si así era Gaela, García, no. Bacán, pero como se pedía Barrasa, ahí viene el agua. O sea, obviamente, ella tiene que tener, repito, la fortaleza espiritual, la fortaleza física, la fortaleza mental. Le voy a hacer una pregunta dura. Sí, dime. ¿Crees que le favorece o la perjudica pediarse Barrasa? A veces, claro. ¿A veces la perjudica? Sí, por supuesto. ¿Alguna vez se ha sentado contigo y te ha dicho, papá, qué pasó, en algún escándalo, en algún problema? Sí, claro, por supuesto. Gael es una niña que tiene 15 años, pero tiene un intelecto de 20, 22. Y a veces le pido hasta consejos. Y ella me aconseja, no creas, como mujer, o sea, ella es mujer, ¿no? Y ha conocido gente y me dice, papá, o sea, las cosas tienen que ser, para empezar, no como tú crees que tengan que ser las cosas, pero también tienes que ponerte a pensar qué es lo que a ti te va a perjudicar en tu futuro, en tu carrera. Mi hija muere porque yo vuelvo a la televisión. Y eso todavía no se ha dado. Porque sé que ahora el contenido es bastante clean, ¿no? Entonces yo ahorita, digamos, soy una figura un poco manchada, por así decirlo. Soy una figura sucia. Y con esto no quiero decir que me quiero limpiar, ni nada. Yo he cometido errores y los he asumido como tal. Pero también siento que si la televisión no me quiere o van a poner condiciones los auspiciadores, que obviamente necesitan gente limpia, bacán. O sea, en algún momento se dará y es lo que más deseo, ¿no? Yo deseo volver a actuar, deseo volver a animar. Pero te han cerrado las puertas, ha dicho Barrasa, ¿no? Sí, claro. Y eso ha sido muy duro para mí. Eso ha sido muy duro. Ha sido muy duro tener que escuchar de gente de producción, de televisión, que pongan fotos de personajes y al primero que sacan es a mí. Muy duro. ¿Y te preguntaste por qué? Sí, claro. ¿Hay alguien que te haya cerrado las puertas? ¿Que sepas que te ha querido cagar, como se dice en el ambiente? No. No. Sé que existe mucha envidia, ¿no? Yo siento que a veces hasta me tienen temor. Me vengan en un programa y ya están mirándose, ¿no? ¿Usted con algo va a hacer? Es que he aprendido del mejor maestro, flaco. Bueno, Raúl Romero Salazar, después de Kiko Ledgar, es el mejor animador de este puto país. Carajo. Y lo firmo. O sea, es un animal televisivo, es culto, es gracioso, es pícaro, es jodido, es pendejo. Ha formado. Es rápido. Formó muchísima gente. Entonces, imagínate. Yo no voy a ir a un programa de televisión a hacerme como un huevón. No, o sea, si me dicen, mano, tienes que hacer esta vaina, lo hago. Y si hay un agregado, un poco de ají, le pongo el ají al ceviche. Pero eso no quiere decir que estoy yendo a ponerte cabe y a meterme por los pocos. Jamás, nunca. Jamás. Pero eso tiene que ver también con el temor del otro. Tiene que ver con el... Hay mucha gente que se siente insegura, hermano. Y es porque no tienen la preparación necesaria. No tienen. Por eso te digo, o sea, yo sé que la televisión cambió. La televisión cambió. Pero ¿hasta cuándo tú vas a permitir eso, digamos, como televidente? Hay mucha gente que ya no ve televisión nacional y es una pena. Pero ahora hay otras opciones, ¿no? Como el YouTube, el streaming, ¿no? Bueno, el Serena Chef, que por ejemplo es una opción nueva también. Exacto. ¿Te han llamado, no? ¿De dónde? De Serena Chef. No, todavía no. ¿Irías? Sí, yo creo que sí. Pues una cagada cocinando, ¿no? Se van a divertir mucho. El otro día metí la gallina al agua hirviendo para que los huevos salgan duros. A ver, hablábamos de Raúl. ¿Qué te enseñó Raúl? Todo. Carajo. O sea, Ricky Toso, Adolfo Chuiman, Raúl Romero y Carlos Miguel Barrasa ahora, el Chato Barrasa, han sido las cuatro personas que a mí me han enseñado todo lo que sé. Todos. Y mira qué diversidad. O sea, imagínate, imagínate ser tan bendecido y tan bendecido, carajo, es la palabra. O sea, yo le doy gracias al Señor, a mi Dios, a Jesús Eterno, al Espíritu Santo, a los santos, a toda esa espiritualidad que hay. Porque en algún momento he dicho, puta huevos, o sea, he renegado de mí, he renegado de mí, ¿me entiendes? He renegado de mí y he dicho, no quiero esto, pero tengo esto. Tengo a mis padres vivos, con cáncer o no cáncer, con un derrame cerebral, tengo a mis hijas sanas. He tenido esos cuatro maestros y a ese ser es tan estúpido que le dices a la vida, no tengo nada. Veo, oigo, camino, agarro, vuelo, siento, respiro. La gente se está muriendo, se está matando, ¿me entiendes? Y eso es algo que a mí me jode. Me jode porque digo, no hubiese querido tener tantos escándalos en mi vida. O sea, hubiese querido tener una carrera limpia, pero bueno, es lo que la vida me dio y es lo que yo en algún momento quiero desaparecer, ¿me entiendes? Entonces, no puedes renegar con la vida que ha sido tan grata conmigo. He sido el mejor coanimador pagado de la historia. He pegado una canción que no la ha hecho nadie. 180 millones de visitas a ese hombre, con los cuatro de Cuba, no siendo salsero. Y me vas a decir que Dios no existe y vas a renegar de eso. Porque te peleas con la mamá de tu hija, porque te peleas con el señor de la esquina, porque te peleas con un taxista que te metió el carro, o porque simplemente se te cae un show, o porque no te llaman la televisión, no. Hoy por hoy, yo entiendo que hay cosas que no debieron suceder, pero estas cosas te hacen más fuerte. Te hacen pensar. Porque otra persona, ¿qué diría? Mañana lo vas a ver en el programa de Magali, o en otro programa de espectáculos de Rodrigo, sacándose el ancho con... Eso jamás, jamás va a volver a pasar. No te digo que no ha pasado. Y ha sido la peor estupidez que he podido hacer en mi vida. Porque, si bien es cierto, las personas tienen todo el derecho a decir y hacer cosas que a veces no están bien vistas, o a veces se exceden, pero yo no tengo que no me voy a defender. Claro que me voy a defender. Pero si tengo que decírselo algo, no se lo voy a decir en Televisión Nacional, hermano. Leiré a Danuska, un momento. Vanessa, ven, un momento. María, un momento. Pepe, un momento. Carlos, un momento. Flaco, ven. En privado. ¿Para qué hacerlo público? Cuando me hablabas y... Disculpen, chicos. No, no, por favor. Y cuando hablabas de todas estas cosas que... Que claro, muchas veces... Lo que pasa es que la persona muchas veces es negativa, ¿no? Y muchas veces la persona busca... Se tumba y... Y los golpes le pegan más fuerte de lo que deberían. En verdad, porque una vez es... Claro, tú dices, tengo mis papás, hijo, ¿no? Tengo mis hijas. O sea, tienes grandes cosas por las cuales... Seguir luchando más allá de los problemas que cada uno tiene. Porque obviamente todos tenemos problemas. ¿En algún momento estuviste cerca de darte por vencido? Sí. Ya no... Nada más. ¿Y qué fue la fortaleza que te dijo... Cuando desahuciaron a mi vieja el año pasado... Le dieron seis meses de vida y... La operaron... Y ahí está. Por eso, tío, o sea... El mejor ejemplo, ¿no? ¿Qué más? O sea, ¿no? Yo dije... Soy hijo único. Me voy a la mierda, ¿no? O sea... Y después dije, ¿por qué? Hablé con un cura, con el padre Eduardo, y me dijo, hijo... ¿A qué edad le dio el primer cáncer a tu madre? En el 2008. Del 2008 al 2022... ¿23? 14 años. Son 14 años más que le ha regalado Dios de vida. Todos nos vamos a morir, me dijo. Chucha, hija. Ya de ahí ya comencé, ¿no? Si se va... Que se vaya bien, ¿me entiendes? Que se vaya bien. Y que se vaya viendo bien a su hijo, ¿no? Obvio. Y le hacía reír, le hacía cagar de risa. Me paseaba calato por la casa. Le contaba chistes. ¿Me entiendes, no? Entonces, el ánimo es lo mejor que puede tener una persona cuando está con cáncer. Es lo mejor. Es lo mejor. Esa es la mejor terapia. Entonces, eso me hizo voltear los ojos y decir, no. O sea... Dios me está regalando más años a mi vieja. Y es duro, es fuerte. O sea... Carajo, estos nos parecen como si... No sé, los hubieran hecho con hormigón, con cemento, mano. O sea... Más duro que... Mi viejito le dio un derrame cerebral el 9 de diciembre del año pasado. Yo he regresado a un show... Puta, en el último año nos pegás una, ¿no? Imagínate. Han años duros, ¿no? Claro. Un año de mierda. Pero bueno. Pero acá estoy. Vivo. ¿Va a seguir peleando por sus hijos? Por supuesto, claro. Y por mis padres. Y por las personas que verdaderamente... Siempre ha querido lo mejor para mí. Muchos no lo saben, pero... Sandro Monsante Parodi, Sandro Piero, el actor... Sí, claro. Es uno de mis grandes amigos. Y es uno de mis grandes consejeros. Yo lo estimo y lo quiero muchísimo a Sandro. Es una persona... Él es una... Él sí se le puede llamar un amigo. ¿Tienes amigos en el medio? Pocos. ¿Y enemigos? Muchos. ¿Quién es tu mayor enemigo en el medio? Yo creo que... Es una pregunta bastante complicada. No es que sea un ser humano. ¿No? No. Tal vez... Tal vez... Tal vez el... El peor enemigo mío... Podría ser hasta yo mismo. Porque tú mismo te autoanalizas. Tú mismo te criticas. Tú mismo te haces mierda y... Me entiendes, ¿no? Pero claro. Pero a ver. Entiendo. Pero... Alguien que... Entiendas tú que te haya querido cagar. O que siempre... Ah, sí. O que siempre... O sea, a ver. O como que te tenga apuntado. Claro. Es que la maleta siempre debe existir, hermano. Siempre. El backup. Pero yo me cago de risa. Por eso te digo, o sea... Primero analizo quién es el que me quiere joder. Y no me llena la punta del zapato. Ponme un escenario con él y lo reviento. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sentiste que cagaste a mucha gente cuando agarraste e hiciste así? ¿E hiciste el examen toxicológico? Por supuesto. Porque toda la vida me han tildado de coquero, de marihuanero. Y no, o sea... Nunca he probado drogas. Aunque la cara no me ayude. Pero fue... Pero fue como cerrarles el pico. Sí, claro. El que nada debe, nada tiene. La verdad fue una humillación de mi parte, ¿no? Perdón. Fue una humillación que yo tuve que soportar. Pero era necesario. Era necesario hacerlo. Y lo hice. Y lo volvería a hacer. Porque yo me hice el examen de la orina. Ah, qué puta, qué pendejo eres hoy. Ah, el de la orina se lo han pasado cualquiera. Bueno, ya. Mira, cuando me dijeron que me iban a retirar 650 cabellos, dije, guala, mierda. Ya es su madre. Porque te los cortan, te los sacan. No, te los sacan uno por uno. Claro, uno por uno. Claro, con pinza. Dos horas y media se demoró, más o menos. Entonces, bueno, dije, bueno, haré la idea que soy fraile, pe. Me dejaron una huevada acá. Y ya, pues... ¿Cómo se llaman los que usan eso? Los rabinos, ¿no? Oicanos, oicanos. Los rabinos. Ah, claro, los rabinos. Una huevadita. Tú dijiste, encima que uno no tiene pelo. ¿Con lo poco que queda? 50. En Tiempo Muerto cuidamos nuestra sonrisa en Family Dental Salazar. Agenda una cita tú también. Son profesionales con una atención excelente en un ambiente muy cómodo. Y si dices que vas de parte de Tiempo Muerto, obtendrás descuentos y promociones. Gracias, Family Dental Salazar. No te cases sin antes conocer el tomate de Cieneguilla. Bodas y eventos integrales. Todo en un solo lugar. Disfruta del verdadero todo incluido para bodas y eventos. Alístate, cásate y diviértete. Gente, llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto. Lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos de las entrevistas, compartirlas y suscribirse marcando la campanita para que así estén atentos a los distintos personajes que van a pasar por el canal. Ya lo sabes, únete a Tiempo Muerto. ¿Cómo le hace la idea de la banda en el 2000? Primero, ¿por qué musicabas? ¿Ya tenías ahí tus botes? A mí siempre... ¿Todo quiere ser también, compañero? No, no, no. ¿Todo quiere chafar lo que no se puede narrar? No te quiero ver narrando. No, eso sí no lo podría hacer. No, olvídate. No, no, no. No, tu mandado, mandado un día, huevada, para que se barrasan narrando. Cuando me dijeron que había un jugador, no sé, pensé que era parte de una obra de Shakespeare. Lo hice malísimo para el juego, no olvídate. Bueno, bueno, me siento tranquilo. Para eso hay cracks, ¿no? Que narran, así como tú, el tanque Aria, ¿no? Coqui González Villamar, mi promo de la escuela militar. Ah, no, jo, no. O, puta, qué joyita. Puta, felizmente no nos fuimos a la guerra, perdíamos antes de llegar. Grande, Coqui, ¿eh? Grande, grande. Sí, bueno. Que pase por acá, Pequi. En el año... No me acuerdo. ¿En 2003? ¿2002? Los Borgia. Los espectaculares Borgia. Esta borracha. Claro, los Borgia. Tenían tantos shows. Que crearon una banda alterna que se llamaba La Gringa. Ya. Hicieron un casting y yo quedé. Porque yo no era tanto el melódico, sino era el que hacía la parte del rap. Ya. Pero dentro de esa línea comencé a hacer mis pininos vocales, ¿no? Comencé a tratar de, ¿no? A tratar de... De recibir clases de canto, etcétera, ¿no? Y hasta que llegó el momento de decirle adiós a la banda y crear Los Barrasa. Entonces yo voy donde mi abuelo, el marqués, y le pregunto, abuelo, quiero hacer mi grupo, mi orquesta. Y la verdad que no sé. ¿Cuáles son los nombres tentativos? No sé. Le di varios nombres. Oye, huevón, me dijo, pero si tú... Los Barrasa, me dijo. Puta. Quedó. Los Barrasa. Tomás te fue con los López, los Arias, los huevón. Los Barrasa. Los Monsante, los Monsante. Los Maldini, los Fernández, Prada, Clayman. Los Barrasa. Y quedó. Y ahí quedó. Y poco a poco... Sí, claro. Ya hace más de 20 años, ¿no? Y mete shows como loco, hermano. Gracias a Dios. Facturas, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Esa puerta no se ha cerrado. No, no diga, no diga. Pero lo disfrutas. Hemos vivido muchas etapas, ¿no? Etapas buenas, etapas malas, etapas muy malas, desastrosas. Pero ahí estamos. ¿Y esa etapa cómo te trata? No tan bien, pero no tan mal. No chorrea, pero botea. Y hay una marca, ¿no? Hay una marca, hay un líder, hay una cara. Entonces, por ese lado, ahora tú sabes, hay muchas orquestas. Sí. Hay un huevo de orquestas, hay un huevo de cantantes, solistas, ¿no? En su tentación nomás hay siete alternas. Siete más... Claro, más nada. Más una tentación son ocho. ¿No? Combinación, etz, basa, pero... Se vienen los grandes, ¿no? ¡Oh! Vamos a ser románticas. 50. Entonces, este... No, pero bienvenida a la competencia porque eso hace que te pongas para lo tuyo, ¿no? Además tienes un nombre, tú lo has dicho. Sí, claro. Y bienvenidos sean todos los compañeros que en algún momento yo los he apoyado en otra radio, Salsera, y ahora en la Megamix, en el grupo RPP, también los llamo para que puedan publicitar sus redes sociales. Ah, tú estás en este lado también, ¿no? Estás como... ¡Claro, obvio! El barraza camaleónico, actor... Por favor. El productor, ahí está. La cuenta de Pollo Gordo, ¿no? ¿Tú sabes que la primera persona que llevó a JP, el chamaco, a la radio fui yo? Y él está... Y él es un muchacho muy agradecido. ¿Estás orgulloso? Muy humilde, por supuesto. Claro, porque... Porque ese muchacho nadie le paraba bola. Dicen que estaba loco, que el reparto era una música de mierda, de delincuentes, de... Y mira, el repartero peruano, tú... Él va a Cuba y lo reconocen. Imagínate. ¿Tú chameo como a Jimbo también? ¿Quién? ¿Tú? Claro, en Verano Extremo. ¿Verano Extremo? ¡Vame! Puta, qué rico programa ese, weón. Qué rico programa. También que te juntas con cada personaje, compadre, ¿no? Sí, sí. La culpa es tuya, weón. Sí, yo no sé, hermano, weón. Este, para ir cerrando, te voy a hacer un ping-pong de preguntas. Uy, la caga. Contesta de lo primero que se te venga a la mente. Dale. ¿Tu papá? Mi mentor. ¿Tu mamá? Mi vida. Barrasa. Gran apellido. Danuska Zapata. Mi primer amor. Vanessa. Mi segundo amor. ¿Vas a tener un tercer amor? Solo Dios lo sabe. ¿Tus hijas? Todo. ¿Gaela? Mi princesa mayor. ¿Tomate Barrasa? Payaso. Garrito, te agradezco que estés con nosotros. Te agradezco que te hayas sumado el tiempo. Hermano. Te agradezco la apertura. No, te preocupes. Y el mejor de los éxitos. Tú lo has dicho. Eres una persona camaleónica. Y creo que hay pocas gente de valor a eso, ¿no? Muchas veces... No sabe hacer eso. La gente que sabe hacer varias cosas y las hace bien, creo que tiene un mérito importante. Muchísimas gracias. Y me emociona, te lo digo, yo no lo soy, pero me emociona ver cómo hablas de tus hijas. Me parece que en un mundo en el cual cada vez los padres son más ajenos a sus hijos, más allá de los problemas que puedan pasar, y los escándalos y todo lo demás, que un padre hable de la forma que habla de sus hijas y que dice que los defiende como las defiende, creo que está bastante bueno. Así que te felicito por ello. No hay una escuela. No hay un instituto. No hay un colegio. No hay un Cenecape. Para ser papá. Yo creo que la vida ha hecho que yo llegue hasta donde estoy. Sobre mi paternidad. Y también siento que ya no la voy a volver a cagar. Entonces... Bueno, mejor no lo digas, güey. Venías bien, güey. No te vayas contra la máquina. No, no. Ha sido una catarsis, de hecho. Ha sido una catarsis. He venido un poco cargado de muchas cosas. Soy un ser humano. Soy demasiado emotivo. Tal vez por eso también creo que no hubiera sido un buen militar, ¿no? Soy muy emotivo. Te lo agradecemos igual. Sí. Pero hoy por hoy, creo que si una persona no se muestra como es, es falsa. Yo nunca he sido falso. Las cosas que me han sucedido, me han pasado y me van a suceder, obviamente las van a saber. Pero siempre creo en la transparencia y en la sinceridad. Nuevamente te agradezco. Ha sido muy chévere estar acá. Gracias al equipo de producción. Tiempo muerto. Gracias por ver el podcast. Tiempo muerto. Gracias por ver el podcast. Quiero confesar que hablábamos cuando lo juntamos y me dijiste que lo veías. Sí, claro. Sí, me encanta. Así que te agradezco por ver. Tenía que estar acá. Tomate Barrasa estuvo con nosotros en tiempo. Es la cobrana. No hay problema. Este programa llega gracias a... Aciértala, Joma, Securex, La Nacional, Family Dental Salazar, El Tomate Cieneguilla. Gracias por ver el podcast.